Entonces, ma, ¿qué es lo que tienes que decir? Hija, no te quería contar esto así, de este modo. Madre, por amor de Dios, háblame, estás asustando. Hola, amigos, soy Isabel Drummond, Julia, de Partes de Mí. No se pierdan las emociones de esta historia, solamente aquí. Partes de Luz, de lunes a viernes, a las nueve de la noche. Por Teleantillas, eres tú. No se pierdan las emociones de esta historia, solamente aquí.